Cuando una persona reacciona frente a un abuso y ha tenido historias de violaciones o de abusos puede ser que la respuesta sea mucho más intensa que se multiplique por los antecedentes que ha tenido tanto en su infancia como en su adolescencia hechos similares que se condensan en una respuesta agresiva posiblemente hacia el abusador Por en dos segundos que haga rasgos un cuchillo y lo apuñale y lo apuñale Una de las salidas para tratar de tolerar la frustración, el dolor y las alteraciones en la autoestima que genera un problema de ese tipo puede ser una adicción Consumis cocaína desde qué edad Después de que me violaron la primera vez La persona que está privada de su libertad muchas veces puede ser tributaria de una psicopatología en la cual en la cárcel puede verse más acompañada que en el mundo externo Lo que me pasa es que por más que sea duro en ciertas circunstancias es probable que la cárcel te salve sinés en el mundo externo y no Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Jessica. ¿Hace cuánto estás detenida? Un año y dos meses. ¿Por qué estás presa? Tentativa de domicilio. ¿Habías estado presa antes por algo? ¿Qué hiciste? Apuñalé a un muchacho. A mí me violaron cuando yo tenía 15 años. ¿Quién? Un vecino. Yo estaba en Plaza San Martín, pasa en la motito. Yo tenía 15 años. Y me dice que me alcanzaba, que lo acompañé hasta la casa, que se iba a buscar un pullover. Y cuando lo acompañé, trabó la puerta, sacó un arma, me lo puse en la cabeza, me violó y después me golpeó. Me acuerdo que en ese momento me dio dos pesos en moneda, pero yo me tomé un remis y yo llegué a mi casa y no podía pensar en otra cosa que arrancarme la piel, ¿no? que bañarme, que llorar, pero no lo pude decir en ese momento. ¿Nunca lo pudiste contar? No. No. Ese hombre hoy está detenido por lo mismo. Si vos se haces hablado, salvabas otra piba. Sí. En el agua le dije a Juan que se quede comprando unos papás, que ahí va hasta la camioneta porque tenían que ir a ver a mi mamá. ¿Juan quién es? Mi hijo. ¿Día de paseo? Sí, un día de paseo, 11 de febrero. Cuando voy a la camioneta me encuentro con dos muchachos en el paragolpe de la camioneta y empiezan con el acoso callejero. Qué linda que estás, se te notan los pezones, te enfiestamos entre los dos. Todo eso que no querés escuchar, bueno, es. Sin ningún drama los tipos adelantan un montón de gente. Con una liviandad. Te dicen semejante barbaridad, ¿vos qué decís? Tómatela, andate, estoy con mi hijo, vos estás re loco, llévate a tu compañero, se pueden retirar por favor. ¿No pediste ayuda en ese momento a nadie? Un montón de gente estaba mirando. ¿Nadie se metía? No. Bueno, que se lo llevaba a dar una vuelta en la camioneta, que nos íbamos a ir a un hotel, bueno. El tema es que cuando le dije que venía mi hijo porque lo veía. ¿Qué edad tiene? 18 va a cumplir Juan en diciembre. Juan escuchó todo eso. Sí. Y me dijeron que a mi hijo se lo iban a recoger. Creo que el detonante fue cuando me dijeron que iban a tener relaciones sexuales con mi hijo. El detonante fue cuando me dijeron que iba a entrar a la puerta, estaba muy nerviosa. Cuando levanto la vista del otro lado había uno de los muchachos con una botella en la mano, mi hijo, y atrás mío tenía el otro muchacho agarrándome del brazo. Lo primero que atiné fue a buscar algo, fueron dos segundos. ¿Qué hagas rasgos? Un cuchillo. ¿De dónde? De la camioneta. ¿Un cuchillo que habías usado para comer? Cuchillo campero, sí. ¿Campero? Sí. ¿Y qué hiciste? Y lo apuñalé. Lo apuñalé. ¿Un puntazo dónde? ¿Dónde fue la altura? En el hígado. Lo que recuerdo es que Juan me decía, mamá, ya se fue. Y agarró el cuchillo y lo tiró adentro de la camioneta. Rijo. Sí, entonces le digo, Juan, me voy a hacer la fila, cambiarme al baño, así vamos a ver a la abuela. Me voy al baño a cambiarme, llegan los móviles policiales y me presento y le digo que el problema con el muchacho era yo y me detienen. Para ese entonces, ni la policía sabía que estaba apuñalado porque sangró para adentro. ¿Y dónde estaba él? Parado. ¿Se quedó ahí? Con la policía, sí. Me sorprende que me digas que después de apuñalarlo, vos seguiste tu vida normal, fuiste a... Sí, porque no pensé que lo había lastimado. Nunca pensé que lo había lastimado. Se te nubla la cabeza. O sea, vos no pensás qué buscás, sino cómo podés hacer para que no te pase lo que vos ya pasaste. O sea, yo ya pasé por cosas así. Como que lo de atrás vuelve, ¿no? Como que te pega. Como que sentís la sensación y decís, no, ahora no. Otra vez no. Otra vez no. ¿Por qué estás presa? Si el hecho es tan claro como lo contás, no contemplaron que te estabas defendiendo de una agresión o un posible ataque sexual. El muchacho dice, ¿no? Que pude leerlo. Que él me quiso vender una rasta. Yo le dije que lo iba a apuñalar. Que él siguió caminando y yo lo apuñalé. ¿A traición? Sí. ¿La versión de él a traición? Sí. O sea, la versión que dan ellos no existe la agresión verbal, sexual. No. No existe la intimidación, no existe nada. El acoso, nada. No existe el acoso. No. No. ¿Cómo se vive? Se vive pensando en mañana. En mañana y mañana en mañana y así en un futuro. Sí. Es imposible vivir, que puedas vivir con todo lo que me estás contando. Por eso te anestesias con cocaína. ¿Cómo? Por eso te anestesias con droga. ¿Podés vivir sin la cocaína o no? Puedo vivir sin la cocaína. ¿Cómo se hace? Estando acá adentro. Yo creo que una de las cosas que siempre escucho y lo que me pasa es que por más que sea duro, en ciertas circunstancias es probable que las cárceles te salven. Que vos tengas... Yo creo que no es un castigo, ¿no? En ciertos casos, digo en casos muy helados, hay momentos que son de reflexión. ¿Apúñalaste para...? ¿Apúñalaste para...? Sí. ¿Algo? ¿Estás pensando de ese modo? Algo nos tienen que parar, ¿no? Mi intención no fue matarlo. Vos te bloqueás y ves a esa persona como los tantos otros que pasaron por tu vida. ¿Entonces? ¿Tienes un asco bárbaro? ¿Tienes un asco bárbaro?